¡Bajá el arma primero! Vos a mí no me ordenás nada. Pero perdón, 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 disculpá. ¿Qué de todo te tengo que disculpar? ¿Que me hables así? ¿O que me quieras sacar el marido? No entiendo de dónde sacaste el fuego. Tendría que haber revisado antes. ¡Quieta! Tragá esto. ¡Tragá! Vá a dormir tranquilita. Los amigos están muy ocupados y no te van a venir a buscar. A vos que te gusta el fuego. A vos que me gusta el gas. Parece que somos una combinación letal. Ahora sí que no te salvo a nadie. Bye, bye, mía. Ahí está, ese nene, una basura. No, no, qué nene, pará, pará, ¿dónde vas? ¿No te das cuenta que es un nene del colegio? ¿Pero qué tiene que ver? Un asesino puede usarlo para ponerle una bomba dentro de la mochila, de la cartuchera o quizás del punzón. No, no, no es así. Dejá de asustar a la jefe. Claro, porque en Londres no pasa eso, ¿no? ¡Basta con Londres! ¿Y si venís de ahí donde toman el café? Perdón, agentes. ¿Quiere que me ponga en modo terapia de pareja? No sé si de pareja, pero ¿dónde tendría bien terapia? No sé, acabo de escuchar algo. ¿Qué cosa escuchás? Pero algo, algo raro, como un mecanismo. Y viene de allá. Sofía, no te muevas. Rubén Moro, ¿me copian? Te copio, sí. Creo que la encontramos. ¿A quién? A la bomba, burro. Gracias, Ramón. Poné la bomba abajo tuyo, Sofía. ¿Qué? ¿Justo abajo mío? Tranquila, tranquila, ni te muevas. ¿Cómo? Bueno, espero que tengas buenas noticias, ¿no? Hace más de una hora que te estoy esperando. Necesito más tiempo. No tenemos más tiempo. Me dijiste que Samina estaba muerta con vos, ¿qué pasa? Conozco esa voz. Álvaro, necesito que confíes en mí. Ese es Álvaro Gutiérrez. Es él el tipo que tengo acá. Es él. Hace más de un mes que tendríamos que haber terminado esto. Estuve a punto de casarme con ella. Está enamorado de mí, ya va a caer. Están hablando de mí. Le dijiste que a través de Dolores podíamos llegar a su horario y todavía no lograste nada. Hoy me llamó, ya va a volver conmigo. No quiero volver con vos, átrapa. Hacé lo que tengas que hacer con esa mina, pero hacelo ya. Si no llegamos rápido, ir para ti. Vamos a tener problemas. ¿Alguna novedad? Sí, que soy una idiota. Va, no, no es ninguna novedad, ya lo sabe todo el mundo. No, 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 Reyna, no digas eso. Aquí el único idiota es Toloro, que va a pagar por lo que te hizo, créeme. ¿Pero por qué? ¿Qué te hizo ahora? ¿Qué le hizo? Nada, nada. Escuchamos a Toloro hablando con el tipo este, con el Álvaro Gutiérrez, el que yo busco. Sí, parece que nunca me quiso. Me usó para acercarse a Soraya. Esto está siendo más difícil de lo que pensaba. ¿Pero por qué querrán acercarse a Soraya? No sé. Eso lo tenemos que ver. Che, me parece que ya le tendríamos que decir esto, ¿no? La situación se está haciendo de las manos. Tendría que saberlo decir. No, no, no. Primero tenemos que descubrir por qué y para qué quieren llegar a ella. Epstein, ¿qué hace Epstein que no viene? No, 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 no. Antes de ir, planeamos qué vamos a hacer. Intimidades, Soraya, ¿está bien? Y sobre todo, las que tienen que ver con el baño, digamos. ¿Qué hace todo el tiempo en el baño? ¿Qué tiene? ¿Sabes lo que tiene? La del pavo tiene. Eso es lo que tiene. Sí, ya lo creo. Bueno, todo lo que es grano, todo lo que es vello, hormonerío. Dame la imaginación, Melania. Te lo pido, por favor. Bueno, pero yo esto lo sé, Soraya. Él tiene revistas acumuladas, digamos. Y no son todas de ciencia y tecnología, precisamente, ¿tá? Te pido, por favor, no quiero ni pensar en eso. Búscamelo. Alguien tiene que trabajar acá. Hay una bomba a punto de explotar. No, pues me quedé pensando. O sea, ¿sabías que el vello público, en un punto, es lo que indica que el púber está entrando acá en la puerta? Ahí está, ahí está. El vello público. Se sienta ahí a trabajar. Está por explotar una bomba. Y Sofía la está cubriendo con su cuerpo. Ya me ocupo, Soraya. Mirame, Sofía. Mirame. Son hermosos, ¿viste? Escucha, pensá en algo lindo. Pensá en mí, ¿sí? Pensá en Axel. Escuchame una cosa, Sofía. No te muevas, ¿sí? La bomba tiene un sensor de peso. Si te mueves, explotamos todo, ¿sí? Hagamos una cosa. Yo tomo el lugar de ella. ¿Por qué estás loco? Si en ese momento se puede activar algún sensor. La puedo neutralizar. No, no. No se mueve nadie. Bueno, no es lo que te digo. O sea, está más lúcido. Le hace bien pasar un rato solo en el baño. Mirania, por favor, no lo expongas. Bueno, no lo expongas. Vienen que acercar a Ramón. Así puedo triangularlo y escanear el dispositivo. Ok. Haggy, ubiquen a Ramón cerca de la bomba. Modo escáner. Quédense ahí. No se muevan. Bruno está analizando los datos. Se activó el temporizador, Soraya. Bruna, ¿puedes hablar bien? Que la bomba va a explotar en 10 segundos, Melania. Atención a todos. Alarma. La bomba va a explotar. Es que irme a mí. ¿Qué haces, cielo? ¿Qué haces, cielo? ¿Qué haces? Yo neutralizo la bomba. Déjeme acá. No vas a poder hacer nada. No aguanta la piel de elefante. Corra. Me quedo acá. Funes, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? El sonido fue acorde al tiempo que requería la explosión. ¿Qué quiere decir eso? Es un señuelo, no es una bomba. Ay, Dios. ¿Qué tal? Lo estoy buscando a Cristiano. ¿Está por acá en algún lugar? No, Cristiano no está. Ah, porque lo fui a buscar a su bar, pero tampoco lo encontré. Está de vacaciones, Cristiano. ¿Qué pasa? Ah, qué lástima que esté de vacaciones. No, porque necesitas hablar con él. ¿Tenés ideas? ¿Iba a tardar mucho en volver? No, no tengo la más pálida idea. ¿Necesitas algo? ¿Es algo urgente? ¿Le digo? No, no, no. Urgente no, no. Es algo personal, pero no pasa nada. Ok. Gracias. Yo cualquier cosa vuelvo. Ah, lo voy a ir. Sí. Gracias, ¿eh? No hay nada. ¿Viste? ¿Qué onda con este chavo? No sé. No sé, no sé. Algo, algo sabe. Yo, yo, para mí, por ahí sabe. ¿Qué sabe? No sé. No sé. Si supiera, ojalá supiera. No sé. Algo, algo sabe. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué viene acá? Algo sabe, no sé. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Qué estás pensando? Y estoy pensando que este no es el pibe que, bueno, Cristiano lo hipnotizó a él. No sé si está... Bueno, ¿no? Sí. ¿Estoy equivocado o no? Sí. ¿Qué pasa si no fue así? Si ellos dos nos estaban engañados todo el tiempo. Pará, pará. Pues estás diciendo que Cristiano está entongado con los únicos. No sé si está entongado. No sé qué es entongado, qué es entongado. No sé. Por ahí está usando uno de ellos nada más. Y ahora es el placo, ¿viste? Lo busca, lo busca, lo busca, lo busca, lo busca. Bueno, para un segundo, no sé. Me voy a fijar si está en el edificio porque por ahí le puedo sacar algo. ¿Ok? Ven. Quédate acá, cualquier cosa me avisás. Neceso el olor a gas. ¿Hay alguien ahí adentro? Chicas, soy Lucas. ¿Me escuchan? Hay olor a gas. ¿Hay alguien ahí adentro? Voy a entrar, ¿eh? ¿Qué es el olor a gas? ¿Qué hay acá? El gordito. ¡Mía! ¿Mía también? ¿Mía? ¡Ey! ¡Flaco! ¡Eso va! ¿Qué pasó? No sé qué le pasó. Hay una fuga de gas. Hay que llevarla al hospital. Sí, no sé. Traté de hacer la reacción. Yo voy a apagar el gas. Quédate acá. ¿Está todo perdido? Sí. Ey, ey. No, no, no. No funciona, qué chica. Ey, hagamos una cosa. Anda a buscar al encargado. No, hay que llamar a una ambulancia. ¿Qué encargado? Yo me quedo con ella. Yo me quedo con ella. Mía. Mía. Mía.